¡Aplausos! ¡Aplausos! Voy a ver a su padre... ¡Aplausos! 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 ¡A la orilla! A la orilla de Apagawa hay un equipo sin igual, está el equipo de ASEJAL. Vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL. Vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL. Vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL, vamos a ASEJAL. 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 ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver a las más cuentas venciendo un poco de su poder. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver a las más cuentas. En la zona no se deja de apoyar, yo les digo a todas partes a donde vas. En la zona no se deja de apoyar, yo les digo a las más cuentas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Corre, corre! ¡Una! ¡Ex塔 shortages! ¡A las más ya más! ¡Segos, 적os, nos tenemos! ¡Si nos han aumentado en el momento de la propuesta de las medidas, todos los06 es dress sobre restaurantes ¡Segos, huesos, si nos han aumentado en el momento de las razones, todos los recic ம the world now! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!